Se puede utilizar en hojas tejidas como cristal, madera, bambú, metal, piedra, cuello, PVC, baldosa de cerámica, átrico, etc. Adopta un fuente de la luz UV fría con una vida útil más larga de la lámpara UV. Un proceso para terminar una producción, menor costo de operación. Tienda de impresión seca al instante. Imagen de salida más estereoscópica. Tres dente a los rayos UV. A prueba de agua, a prueba de rayones.